¿Estás con el capo? No lo podés creer, Irnaldo. Acá tenés las ofertitas de Black Friday 2015. ¡Para English! Así que esta vez me modernicé, ¿viste? Y lo hice con captura, ¿viste? Yo lo que pasa es que estoy chapado a la antigua, ¿viste? Yo con la revistita, un billar... Así que bueno, este Black Friday, como todos los años, lo voy a estar documentando, ¿viste? Es un clásico, pero lo que no sé... Yo no creo que tenga mucho para... Quizá vaya a ver si algún juegazo, ¿viste? Consiga, pero en sí ya compré lo que necesitaba. Yo quería comprar la Xbox One y ya está, ya la conseguí antes porque... Es como que en noviembre empiezan las ofertas, ¿viste? Te voy a mostrar... Acá tenemos a Vesby, tenemos a Walmart y a Target. Vamos a empezar con Target. No te voy a mostrar todo. Yo voy a poner los links en la descripción para el que quiera investigar mejor, ¿viste? Quizás voy a mostrar los juegazos, ¿viste? Lo que nos compete más. Mira, acá ya directamente, mira. La Xbox One, ¿ves? 300... Espera acá, para que pongo esto que te lo agranda. Mira. TUC 300 manguitos y te regalan una GIFCARD de 60 mangos, Ernesto. ¡Oh, qué joder! Es la de 500 gigas, ¿viste? Pero, claro, ¿viste? De 60 mangos es como que te está saliendo 240, ¿viste? Es zarpado. Vos después vas con la GIFCARD y te compras un juegazo, ¿viste? Mira, los bits. Este... 100 mangos nada más. Acá hay una camarita, ¿cuál es? Esta parece potente. Es una... Una Nikon. Bien. 100 manguitos. Está buena, ¿verdad? 20 MB. Está buena. ¿Viste? Está pulenta. Mirá, acá los muñecos, mirá, van a estar comprados. Te dan uno gratis. Asqueroso, Irnaldo. ¡Uh, uh, uh! Así que... Este... Pero bueno. Vamos a proseguir. ¿Qué más hay? Ah, bueno. Acá hay un par de boludeces. Que te dan este... Un porcentaje, ¿ves? Claro, bueno, si compras... Ah, mirá, electrónicos. 10% off. Encima de toda la compra, ¿viste? Cada vez se pone este cartel, ¿viste? Cuando pones arriba, pero bueno. Bueno, televisores. ¿Ves? Ahí va a ver. Mirá, 50 pulgadas. Televisor, 230 dólares. Pasa, algunos no son de marca, ¿viste? Mirá, estos son Samsung o LG, ¿ves? Esto ya un poquito mejor. Mirá, acá tenés. 700 dólares. Un Samsung de 60 pulgadas. Y los de 4K, mirá. De 55 pulgadas, 800 dólares. Baratongo, ¿eh? Baratongo. ¿Qué más hay? Acá, mirá, los iPad. Los iPad... Parece que no le bajan el precio, pero... ¿Ves? Te regalan gift cards. ¿Ves? Mirá. Te voy a mostrar así rápido. Claro, si compras un iPad de 500 dólares, te regalan 150 dólares de gift card. ¿Entendés? Ves cualquier iPad Air 2. Mirá, el más barato es el iPad mini. iPad mini 2. Que sale 269. El más barato es el de menos giga. Y tener una gift card de 80. Bien. Está bueno. Es como si te saldría 180, 190. Está bueno, ¿viste? Pasamos, tenés que pagarlo, ¿viste? Pagás full price, pero después... Este... Estos drones que están de moda... Creo que filman, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Bueno, camaritas... Eso después, bueno, el que lo quiere ver en más detalle... Acá llegamos a los juegazos, mirá. A ver, ¿cuáles son estos? ¿Ves? Juegos como el Evolve. El Far Cry 4. Van a estar 15 dólares. Zarpado, boludo. Ah, y también Xbox Live de 3 meses, si querés. 15 manguitos, boludo. Asqueroso, Arnaldo. Asqueroso, Arnaldo. 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 A ver acá. 20 mangos. Juegos como el Bloodborne, Gears of War. Ese... No sé si darle más. A ver, ya lo tengo, pero... ¿Dónde está? Dark Souls 2. Para el Xbox One. Mirá, juegos de Play 4. God of War. Call of Duty. Battlefield Heartland. Todos a 20 manguitos van a estar. Interesante, ¿eh? Vamos subiendo. A medida que subís el precio, se pone más grosso. 25 manguitos. Batman Arkham Knights. Mortal Kombat. Grand Theft Auto V. Claro, bueno. El Mortal Kombat está atentador a 25. Pero yo igual lo voy a esperar. Voy a esperar la versión completa. Como que no me llama, ¿viste? Por más que lo pague sin oferta, prefiero comprar la versión, ¿viste? Y estos son los más nuevos, ¿ves? Son los... Mira, el Metal. Metal 5 ya a 35 mangos. El Need for Speed. Qué raro. Este es viejo. Bueno, el Destiny, el completo. El nuevo Assassin's Creed. Para de deportes. Bueno, el FIFA. Obviamente. El FIFA nuevo. 35 dólares. Nada más va a estar... Viste, es arpado. Y estos juegos. Estos que son los más nuevos de todos. 50, 60 dólares. Pero trae a una gift card de 15 dólares. Ves el Forza 6, Halo 5, Call of Duty, Black Ops 3. Un par de Nintendo ahí. Ni bola, ni tendo. Mira el nuevo Rock Band. Meo que hay mucha bola, no. Y acá tenés las peliculitas, mirá, ¿ves? Estas peliculitas de... 4 dólares. Vale, no sé. Algunos parece que están en Blu-ray. Otras son de DVD. No dice. Pero mirá, 10 mangos la de Terminator. Pero creo que es la de DVD, no es la de Blu-ray. Acá mucho no especifica. Más peliculitas. Un par de muñecos. Sí, viste, estas peliculitas. Hay bastantes nuevas. San Andreas. Furious 7. Si acá mucho no se ve bien. Vamos a proseguir. ¿Qué más Targues? Bueno, estos muñecos, viste. Comprás uno, el segundo, a la mitad de precio. Creo que tenían. Barbie, boludo. Una masa, Barbie, boludo. Alta panocha, ¿eh? A ver. Bueno, tenés boludeces. Una moto había. Es Targues. Tiene todo. Es como un supermercado. Tiene electrodomésticos, viste. Esto no nos compete. Doorbuster quiere decir que son las ofertas que están al comienzo. Que duran un toque nada más. ¿Ves? Mientras las cantidades. ¿Ves? Aquí está la Play. 300 dólares. Y es con... Te trae la colección del Uncharted. Sí. Ah, mirá. No te dan GIF card nada. Claro. Ah, o sea, acá la Xbox viene pelada la que te dan la GIF card. Esta por lo menos te trae la colección del Uncharted. ¿Viste? Y después... Y después está esto. Mirá que bueno. Si gastás más de 50 mangos... Si te gastás más de 100 dólares, te... Te ahorras... Te descuentan 50 mangos. No, zarpado, boludo. Ah, pero tiene compras navideñas. O sea, cosas de lo que es arbolitos, viste, luces. O sea, no, compras totales. Acá había algo de la compra. Aquí está. Solo el viernes. Gastás 75 dólares. Y te hacen el 20% off de toda la compra, ¿no? Ah, no. En diciembre. O sea, una compra cada vez después. Pero sí, viste, zarpado las... Así que bueno, Target ya está. Pasemos a Walmart. Walmart ya de entrada. Mirá, 27. Ya más barato el FIFA. Un par ahí, viste. Un par de teles. Una tele de 50 pulgadas. 269 dólares. Lo que pasa es que no dice la marca. Cuando no dice la marca es porque... Madre changa. Madre changa. Esto es muy loco. Acá te pone la ubicación de dónde van a estar las cosas. Porque los tipos lo cambian de ubicación, viste. Acá que hay teles. Vamos a ir al grano, viste. Porque si no, van a tardar mucho. Después igual dejo, viste, la... Mirá, una Canon 300. Acá tenés teléfonos, viste, ahí. Yo vuelvo a dejar los links para el que quiera. Acá está, bueno, la Play. 300 dólares. Lo mismo con el Uncharted. Mirá, el Cosco Los Duty, 30 dólares. Este está más barato. Los Joystickon está a 40 dólares. Acá tenés juegazos. El Untildone, el Metal, Assassin's Creed, Destiny. Toda nuestra 35. Y 25, sí, también como el otro. El Arkham Knight, Bloodborne, Mortal Kombat, Witcher 3. Call of Duty, Advance Warfare. Advance Warfare. La Nintendo, voy a ver, ¿cuánto está? 2,49. Y te traen dos juegos. El Splatoon y el... ¿Cuál es? El Smash Brothers. Zarpado, boludo. Zarpado, boludo. Zarpado, boludo. Y acá hay peliculitas. Mirá, dos dólares. Es DVD, ¿no? Pero... No se ve muy bien la imagen. No se ve muy bien la imagen. No se por qué los tipos... Estaba medio borroso. Buen juguetes. Yo después... Lo bueno de Walmart que vos podés ir al otro día, viste. Y sigue todo el bardo, viste. El primer día está bueno porque es cuando se arma el quilombo. Pijamas. Panucha. 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 Ruedas. Mirá. Acá tenés la Xbox. Con una gift card de 30 manguitos. Y este te trae el Gifts of War. No es como el de Target que no te trae nada. Está bueno, ¿ves? Gifts of War Bundle. Está bueno. Los bits, siento... Los de estudio, que son caros. Estos salen como 300. Mirá, donde está, 169. Y el iPad, 400 dólares. iPad 2 de 16 gigas. Normalmente sale 500. 200 mangos. No, te estás ahorrando 100 mangos. Mirá, tele de 4K, 700 dólares. Zarpado. Ves, ellos te garantizan una hora. Que van a tener el producto. Bueno, para finalizar. Besby. Besby. Mirá, con las tele de 4K. Samsung. Una tele de 60 pulgadas. 800 dólares. Nice, dude. Nice. iPad 2 hacen lo mismo. Te cobran. El precio entero. No, acá dice que te ahorras 100. Ah, no. Acá te hacen el descuento. Pensé que te daban una gifca. Computer. Mirá, una laptop. Core i3. 300 mangos. Bien. Peligulitas nuevas. Viste, Jurassic Park. Esto sí en Blu-ray. 10 dólares. Inside Out. La de Cenicienta. Boludo. La de Cenicienta. Boludo. Mirá, juegazos. 20 mangos. Sí, lo mismo. Mirá, el Rave Replay. Esto está tentador. 20 mangos. El Diablo. Colos Duty. Un pack. La GoPro. 400 dólares. La GoPro. La Hero 4. Que esta creo que filma en 4K. Te da una gift card de 80 dólares. Mirá, las Mac. Una Mac. Core i5. De 21 pulgadas. 900 dólares. Mirá, la Mac siempre está arriba de una luca. Reproductor de Blu-ray con Wi-Fi. Mirá, 40 dólares. Camaritas. Mirá, acá está la promoción. Esta es parecida a la que... Porque yo la compré en Best Buy. Te da la Xbox One de Tomb Raider. Pero te la da 350. Yo la pagué 400. Y te regalan un control. ¿Entendés? Pero a mí me regalaban un juego también. O sea, en sí. Mi oferta era mejor que la de Black Friday. Porque acá también te están descontando esos 50 mangos. Que son los 50 mangos que me dieron de gift card. O sea, estamos en la misma. Pero te regalan un joystick. Yo para qué quiero otro joystick. Prefiero un juego. El FIFA. Loco. Vamos, loco. El fútbol. Mirá, 30 manguitos. FIFA 16. Un par de boludeces. Tabletas. ¿Qué más hay? Ah, mirá este. ¿Ves? Doorbuster. Esto va a estar nada más. Te comparas cacho de tele. De 40 pulgadas. Es 1080p. No es 4K. Pero tele de 40 pulgadas. Samsung. Buena marca. Y la Xbox One. Todo por 500 mangos. Te estás ahorrando 230. Está bueno. Una Mac. MacBook Air. Mirá. De 11 pulgadas. 779. Y acá están las teles. Bueno, esto después, viste. El que lo quiere ver. Yo voy a ir pasando. A ver si hay algo más de juegazos. Esto que son. Teles. Si acá hay más teles. Esto es lo que es. ¿Qué más es? Sí, también. ¿Esto es audio? Parlantecitos, boludeces. Mirá que están los juegazos. Que están los juegazos. Que están los juegazos. 300 mangos. Sí, con la colección de Uncharted. Y esta 300 mangos con la colección de... Del coso, ¿no? Con aquí el software. Acá tenemos... Este... Te regalan... No. Te dan 3 meses de Xbox Live. O de PlayStation Plus. Por 5 dólares. Si compras cualquiera de estos juegos. Es lo mismo que te hagan el descuento. Esto es lo mismo que los otros lugares. Es 35 dólares. Los últimos. Assassin's Creed. Meta. 25 mangos también. El Mortal Kombat. El Mad Max. Mirá, los auriculares de Sony 60. Está bueno. Estos salen 100 generalmente. Y los joysticks igual que el otro. Que el Walmart y el... Y Target. Creo que también van a estar 40 mangos. Así que eso es lo mismo. Nintendo. 179 mangos. La 3DS XL. Una Play 4. ¿Qué es esto? Lego Dimensions. Ni idea. Ahora que hay más boludeces. Para auriculares en oferta. Más juegazos. 20 mangos. Sí, lo mismo que los otros. Viste. Evolve. Van de 8 a 15 mangos. Ah, mirá. Con los últimos 8 mangos. Zarpado, boludo. Muy barato. ¿Qué te voy a decir? Este... Y estos 40 mangos. Y te lo descuentan un poquito. ¿Viste? Sí, 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 sí. Mirá la Playstation con el Battlefront. ¿Qué te trae? Ah, Star Wars Classic. ¿Viste esto que sacaron los clásicos? Mirá todas las películas en Blu-ray. 15 mangos. Con una tapa especial. El bichito este. ¿Viste el ratito este? 150 dólares. De la nueva película. Rey loco. Y ven, películitas. 8 dólares. Acá tenés. Blu-ray. Mirá estos. Por 4 dólares. Están buenos estos Blu-rays. En parpulenta. Series de televisión. Mirá la Walking Dead. 5 dólares, boludo. La primera temporada. Family Guy. Está vana. Mirá la última del Hobbit. 6 dólares va a estar en Blu-ray. Esa sí está barata, eh. Terminator 8 Mango. La nueva. Pero es en DVD. ¿Viste que dice DVD? Esta está tentadora. Toda la saga en Blu-ray. 85 dólares. Esa está tentadora. Mirá toda la colección de James Bond. 90 dólares. Volver al futuro. Esta es la nueva. El 30 aniversario. Yo no la compré porque ya tengo el 25 aniversario. Mucha diferencia. Mirá toda la trilogía del Hobbit. 60 dólares. En Blu-ray. Lo de los Avengers. Mirá 10 mangos. En Blu-ray. Esa está buena. X-Men. 10 mangos. Para Inworld. Kingsman. Bueno. Estos películitas. Acá tenés los precios. Después el que quiere investigar. ¿Viste? Música. 7 dólares. Los Combacks ya te los regalan. ¿Viste? ¿Qué más? No está Powy, loco. No está Powy. Justin Bieber. Ese me lo compro. Ya. 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 Qué hija. Apple Watch. 100 mangos menos te sale. Para los que le interesa. iPad. Tratamiento. Ahorra 100 mangos. Acá hay tabletas. Mío. Tabletas Samsung. 200 dólares. De 10 pulgadas casi. Bueno. Y hay boludeces. Otros electrónicos. Best Buy es más que nada es eso. Estos especializan en electrónicos. Por eso. El que más me interesa. También tiene un par de electrodomésticos. ¿Viste? Pero. Acá hay computers. ¿Qué más? Ernesto. ¿Qué más? Ernesto. Computer. También. Bueno. Yo dejo los links. ¿Viste? Para que le interesa. Quiero ver si hay algo más de. Mira. Esto está bueno. Estos auriculares Sony. Por 100 manguitos. Nos sale 200 normalmente. Está. Está. Más auricular. Teléfonos. También va a estar baratos. Eso tenés que comprar el plan. Viste. En los teléfonos. Viste. Destrabado. Creo que no te lo venden. Mira. Cacho de combo. Por mil mangos. Una Nikon D7. No. D7100. Que es una de las grosas. Parece. Con lente. Todo. Esta está buena. 180 mangos. 16 megapíxeles. Camaritas. 129 mangos. Una filmadora así. Tranqui. De Sony. Mira. Los drones. Estos están buenos. Yo para mi laburo me sirve esto. Pero. No sé si todavía. Viste. Realmente invertir. Para el autazo. Bueno. Esto ya es electrodomésticos. Viste. Laderas. Esto lo voy a pasar. Porque no. No nos compete Ernesto. No nos compete Ernesto. Así que bueno. Bueno gente. Eso fue todo. Más que nada es. Lo que es juegazos. Viste. Quería mostrar. Black Friday 2015. Las ofertitas. Siempre zarpadas. Este. Ahí dejo los links. Viste. Para el que quiera investigar más. Esto no es goce. Pero yo te digo. Este. Este Black Friday. No creo que compre. Si encuentro algún juegazo. Después voy a ver. Viste ahí. Pero. Más que nada. Voy a filmar el bardo. Viste. El bardo. El bardo. Así que bueno gente. Gracias por mirar el videito. No se la toquen mucho. Un poquito nada más. No se la toquen mucho. Y nos vemos en otro videito del capo. Chao capos. Chao capos.